Dios les bendiga a todos en esta tarde, sean bienvenidos, vamos a dar inicio, voy a invitar a que se ponga de pie y vamos a tener una lectura hermanos de la palabra del Señor en el libro de los Salmos número 84, libro de los Salmos número 84, gloria a Dios. ¿Ya lo tienen hermanos? Dice cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, escúchame, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. ¿Cuántos confían en el Señor, hermanos? Todos confiamos en Él, hermanos. Gloria a Dios, a Él sea la gloria. Vamos a hacer una oración en esta tarde, hermanos, dándole gracias al Señor por su misericordia. Amén. Oramos todos, Padre que estás en los cielos, Señor. Gracias te damos en esta hora. Agradecidos por tu bondad, Señor. Venimos delante de ti, Señor, para adorarte y entregarte nuestra alabanza y nuestra adoración. Glorifícate en medio de nosotros, que tu presencia esté bendiciendo, fortaleciendo, Señor, a tu pueblo. Bendice a cada servidor, Señor, que ya está en sus puestos atendiendo a tu pueblo, Señor. Gracias te damos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Vamos a quedarnos así y vamos a decirle, Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tu bendito Dios. Bendito Dios, sí, Señor, grande es tu fidelidad. Una vez más. Dígamosla así. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad Incomparable Nadie es como tú Bendito Dios Grande es Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Incomparable Nadie es como tú Bendito Dios Grande es Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable Nadie es como tú Bendito Dios Grande es Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Tu fidelidad Incomparable Incomparable Tu fidelidad, incomparables, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad, incomparables, nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, hermanos, amén. Vamos a seguir alabando al Señor en esta tarde y declaramos que el nombre de Jesús es poder, hermanos. Aleluya. Aleluya. Te alabamos Señor. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime. Yo le canto, yo le canto, yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro porque el nombre de Jesús. Maravilloso es el nombre de Jesús que reina con poder, poder. Maravilloso es el nombre de Jesús que reina con poder, poder. Él es mi rey, 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 Él es mi rey y en su casa cantaré. Maravilloso es el nombre de Jesús que reina con poder, 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 poder. Él es mi rey, 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 Él es mi rey y en su casa cantaré. Hay un poder que consume en mi corazón, como mi vino que quema y no se puede apagar. Hay un poder que consume en mi corazón, como mi vino que quema y no se puede apagar. Vamos escalando el daño, sigamos, sigamos el camino al gusto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene, ya viene la recompensa. Porque tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Y a veces me siento débil, ya no quiero escalar. Levanto mis manos al cielo, y Cristo fuerza me da. Ya viene la recompensa, ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Él es el motivo, hermanos. Nuestro Dios es grande y poderoso. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras. Solo Dios hacia el hombre feliz. Solo Dios hacia el hombre feliz. La vida y nada, todo se acaba. Solo Dios hacia el hombre, una mirada de fe. La mirada al Señor es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe La mirada al Señor es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que no es con espada No es con espada Ni con ejército Más con tu santo espíritu No es con espada Ni con ejército Más con tu santo espíritu Y aquel que crea se salvará Y aquel que crea se salvará Y aquel que crea se salvará Más con tu santo espíritu Te alabará, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos del Señor Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es el censo en sus caminos Porque Jehová atiende a unirte Más mira de lejos al altivo Porque Jehová es el censo en sus caminos Porque Jehová atiende a unirte Más mira de lejos al altivo Él es el rey de reyes Él es el rey de señores Se llama Cristo Cristo Jesucristo Él es el rey Él es el rey De reyes Él es el rey de señores Se llama Cristo 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 Jesucristo Él es el rey Él es el rey Puedes alabarte, oh Jehová Puedes alabarte, oh Jehová Puedes alabarte, oh Jehová Él es el rey de señores Él es el rey de señores Y su rey de señores Él es el rey de señores Mirad cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos Bienvenido a esta iglesia que te ama A esta iglesia de Cristo Jesús Si tu corazón es como el mío Dame la mano, mi hermano será Dame la mano, mi hermano será Ama si quieres ser feliz Ama y todo cambiará Ama y así lo entenderá La alegría del amar Dios te ama, yo te amo y así debemos vivir Dios te ama, yo te amo, sigamos siempre así Cristo está aquí, tú no lo ves Cristo está aquí, tú no lo ves Viene por ti, viene por mí Viene por todos el Señor Cristo está aquí, tú no lo ves Cristo está aquí, tú no lo ves Viene por ti, viene por mí Viene por todos el Señor Y si no fuera por el Señor Que fuera yo, que fuera yo Que fuera yo, que fuera yo Que fuera yo, que fuera yo Si no fuera por el Señor, que fuera yo Él es mi Salvador Todo nosotros por la fe Nos acercamos Cristo a ti Aunque tu rostro no se ve Sabemos que tú estás aquí Todos nosotros por la fe Nos acercamos Cristo a ti Aunque tu rostro no se ve Sabemos que tú estás aquí Que Jesús está aquí Dime lo que quieras ¿Cuánto lo creen, hermano? Dime lo que quieras Él tiene poder Él te lo dará Jesús está aquí Dime lo que quieras Jesús está aquí Dime lo que quieras Él tiene poder Él te lo dará Jesús está aquí Dime lo que quieras Dime lo que quieras Dime lo que quieras Dime lo que quieras ¿Cuántos están contentos, hermano? Dime lo que quieras No puede estar triste Un corazón que alabar Dime lo que quieras Yo canto Lo que quieras No puedo abar Dime lo que quieras No puede estar triste Un corazón que alabar Dios ¿Y qué hizo Dios? ¿Y qué hizo Dios? Hizo maravillas ¿Y qué hizo Dios? Hizo maravillas cantar a Jehová Cantar a Jehová para ti, oh Jehová Para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma Cuando canto para ti, para ti, oh Jehová Para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma Cuando canto para ti, por tu grande amor Y tu fidelidad y mi alma se goza Cuando canto para ti, por tu grande amor Y tu fidelidad y mi alma se goza Cuando canto para ti, grandes y maravillosas son tus obras Señor Dios todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos Rey de los santos, Rey de los santos Y no te temerá, oh Señor Y glorificará tu nombre Pues solo tú eres santo, por lo cual Por las naciones de vida Y te adorarán, y te adorarán Aleluya, 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 aleluya Teme a Dios y dale gloria Porque su juicio ha llegado Y adorarán, y adorar a quien te hizo El cielo, y la tierra, y el mar, y la fuente de las aguas Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, gloria a Dios, a Él sea la gloria por siempre Gracias Señor por tu misericordia Llegamos este mensaje hermanos Si tu vida fracasó, ya no puedes regresar El llanto y el dolor oscurecen tu vivir Hoy es tu día, es la oportunidad Hoy es tu día, es la oportunidad Bríndete a Jesús Si tu vida fracasó, ya no puedes regresar El llanto y el dolor oscurecen tu vivir Hoy es tu día, es la oportunidad Bríndete a Jesús Bríndete a Jesús Bríndete a Jesús Aún es tiempo Dígalo conmigo hermano De restauración Aún es tiempo Aún es tiempo De restauración Bríndete a Jesús El cielo pasará, la tierra se moverá Reyes caerán, el reino se olvidará Más tu palabra no lo pasará, permanecerá Más tu palabra no lo pasará, permanecerá El cielo pasará, la tierra se moverá Reyes caerán, el reino se olvidará Más tu palabra no lo pasará, permanecerá Más tu palabra no lo pasará, permanecerá El cielo pasará, permanecerá El cielo pasará, la tierra se moverá Reyes caerán, el reino se olvidará Más tu palabra no lo pasará, permanecerá Más tu palabra no lo pasará, permanecerá Aún es tiempo Aún es tiempo De restauración Aún es tiempo Aún es tiempo Aún es tiempo De restauración Aún es tiempo Aún es tiempo Aún es tiempo Aún es tiempo De restauración Aún es tiempo Aún es tiempo De restauración Aún es tiempo De restauración Aún es tiempo Aún es tiempo De restauración Aún es tiempo Amén, gloria a Dios hermanos Alabemos la misericordia del Señor Grande, grande Gracias Señor Amén, gloria a Dios hermanos Pueden tomar sus asientos un momento Gloria a Dios ¿Cuánto quieren seguir alabando al Señor hermanos? Amén Realmente una bendición el poder verles hermanos nuevamente Estoy agradecido con el Señor por la oportunidad que me da Siempre que yo voy a un lugar donde Dios me permite Yo digo a saber si voy a volver a ir a ese lugar Pero Dios me ha concedido nuevamente el poder estar con ustedes hermanos Amén Y comentarles que el año pasado estuvimos cumpliendo 30 años Como ministerio, como grupo musical allá en El Salvador Y hicimos un video hermanos que usted puede verlo en YouTube Se pone Roca Eterna, Gratitud y Legado Y ahí va a estar el video hermanos En YouTube usted puede disfrutar todo lo que vivimos ese día Fue una noche muy especial hermanos Donde a pesar de que somos de, digamos de la iglesia local hermanos Recibimos un apoyo Realmente la única respuesta que hallamos es que viene de parte de Dios hermanos La iglesia estuvo llena hermanos Estuvo, llegaron de muchos lugares De a El Salvador Y quisimos dejar ese hermanos Ese legado que a lo largo de 30 años Dios nos ha permitido El poder estar en lo que es la alabanza Y quiero compartir algunos cantos hermanos Que Dios nos ha permitido grabar en este nuevo proyecto Y quiero que oigamos y si usted se puede el canto del viaje Hace poco en El Salvador me dice mi hermana Hermano me dice Va a cantar la canción del pasaporte Pasaporte, ¿cuál es esa? Yo pensé que un corrido iba a ser Entonces, ¿cuál es esa? Y me dice una que dice Que yo tengo un pasaje más allá Ah, se llama el viaje Ah, pues ese me dice Pero realmente tiene razón hermanos Porque para usted salir del país necesita un pasaporte Para poder tener derecho a esa eternidad Que Dios nos ha dado ¿Qué tuvimos que hacer hermanos? Creer en el Señor Creer en su sacrificio Y ese es nuestro pasaporte para la eternidad Amén hermanos Vamos a cantar Si usted se lo sabe Cántelo con todo su corazón hermanos Porque ese boleto que usted tiene Vale la sangre El dolor El sacrificio Todo cayó sobre él Gracias Señor Tengo la certeza Que el mundo no es mi hogar Sé que lo que hay a mí Un día pasará Es una promesa Es una promesa Que llevo en mi ser Pronto a mi dulce hora Con Cristo yo me iré Así es hermano Así es hermano Vamos con el Señor Tengo un pasaporte Gracias Cristo Lugar a su lado Lugar a su lado Lugar a su lado Para yo morir Sé que un día Sé que un día por donde Angustia Angustia y dolor Angustia y dolor Cuando esté en los brazos de Mi dulce salvador Yo me voy de viaje Yo me voy de viaje Tengo un pasaje Tengo un pasaje Para el pasaje Cristo ha preparado Cristo ha preparado Un lugar a su lado Para yo morir Yo no sé El día ni la hora Solo sé Solo sé Que su promesa es fiel Y que muy pronto Su rostro yo Yo veré Yo me voy de viaje Tengo un pasaje 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 Puedes decirle, hermano. Puedes decirle, hermano. Puedes decirle, hermano. Puedes decirle, hermano. Y a lo largo de estos 30 años, hermanos, el Señor nos ha permitido grabar otros proyectos, como hicimos un proyecto de música de los voceros de Cristo. Y últimamente hemos grabado canción por canción porque, bueno, en El Salvador se requiere mucho esfuerzo económico, hermanos. Entonces, vamos canción por canción, grabamos una alabanza que se llama Toma el Control, de ahí Tú eres Escudo, hemos grabado también Alfa y Omega y otras, hermanos. Y hay una alabanza preciosa también que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Fue su gracia, hermanos. La tierra nos ha alcanzado. La tierra nos ha alcanzado. Fue su gracia, hermanos. 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 Sí, Señor, es el espíritu de Dios, Señor. En los peligros y aflicción que yo he vivido yo, Su gracia siempre me salvó y me guiará hasta el fin. Él me libró, me restató, mi salvador ni murió. Y hoy puedo ver la salvación. Un grande Dios, su libre amor. Él me libró, me restató, mi salvador ni murió. Y hoy puedo ver la salvación. Cuán grande es Dios, su libre amor. Y cuando venció por siglos mil, Brillando estando al sol, Por siempre caeré, Ay, su amor que me salvó. Su amor que me salvó. Su amor que me salvó. Gloria a Dios. Y en el año 1998, hermanos, el Señor nos permitió grabar nuestra tercera producción, que realmente fue de mucha bendición, hermanos. No se imagina cuántos testimonios, mensajes hemos recibido de esta alabanza, de esta canción, hermanos, que es una oración, prácticamente es una oración. Y siempre que nosotros, en nuestras presentaciones, nunca falta esta alabanza que se llama Escúchame. Y realmente ha sido una bendición, hermanos, y espero que usted se la puede, pues, la recordemos una vez más. Gracias. 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 de mi oración Si yo de tu lado me alejé hoy arrepentido estoy que sin tu gracia moriré escucha mi clamor hoy al recordarme del ayer y momentos gratos que viví junto a ti oh que divino eres tu querer tu mano estiesa hacia mí no sé cómo explicarle su amor yo no lo comprendo que misericordia de mi Dios que estoy postrado aquí si no dejes que me luta atiende mi oración si yo de tu lado me alejé hoy arrepentido estoy porque sin tu gracia moriré escucha mi clamor ven misericordia de mi Dios que estoy postrado aquí escúchame y es que me luta y es que me luta a ti en mi oración dame la fuerza dame la fuerza dame la fuerza Señor escúchame 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 lo Señor Escúchame Gloria a Dios, hermanas Yo llegué a la iglesia, hermanos, en el Salvador, en el año 1989 En ese tiempo, hermanos, yo comencé como líder en la célula Fui diácono un tiempo Posteriormente, en el año 89, en el 90, en el 91 Yo entré ya al grupo, hermanos Entonces, yo me recuerdo que en esa ocasión, hermanos Habían, bueno, habían hermanos que pasaban a dirigir Como me recuerdo, el pastor Jesús Elizondo Que muchas veces pasaba a dirigir Y habían alabanzas, hermanos, que prácticamente no están grabadas En ningún disco Y entonces, ya estando yo en el grupo Me puse a pensar que Me gustaría grabar esas canciones Para que muchas personas las conozcan Son himnos, hermanos, pero viejísimos Que solo están en algunos seminarios Y hay una alabanza que realmente es una de mis favoritas Que es parte del Salmo 145 Y yo quisiera que juntos en esta tarde adoráramos al Señor Y le exaltáramos, hermanos Porque yo creo que Dios se merece lo mejor de nosotros Y han pasado el tiempo, hermanos Han pasado los años y Gracias a Dios nunca me he movido Ahí he estado, hermanos Ya llevo, haga la cuenta Casi treinta y ficha de años Y ahí estamos, hermanos Por la misericordia de Dios Por eso estamos ahí Así que les motivo, hermanos A que sigan adelante A que apoyen la obra de Dios A que le sirvan al Señor A que Digamos que Ustedes estén en todos los privilegios Sean diácono Sean de protocolo Sean del sonido De todo aprendan, hermanos Porque eso les va a ayudar Y realmente es un gozo El poder servirle a Dios Así que No sé cuántos todavía tienen fuerza Para seguir alabando al Señor Amén Bueno, vamos a decirle al Señor Que exaltaré Mi Dios Mi Dios, mi Rey Y bendeciré tu nombre Eternamente Cada día Cada día te bendeciré Dios, cada que cierre sus ojos En esta tarde Te exaltaré Mi Dios, mi Rey Y bendeciré Tu nombre Eternamente Para siempre Cada día te bendeciré Y dígale al Señor Y alabaré Y alabaré Tu nombre Eternamente De verdad Y para siempre Para siempre Grande es Jehová Y digno de Suprema Alabanza Y su grandeza Inescrutable Inescrutable Cada día Te bendeciré En esta tarde Y alabaré Y alabaré Tu nombre Dígaselo al Señor Y para siempre Y alabaré Y su grandeza Y su grandeza Inescrutable Cada día Te bendeciré Levanta su voz Dígale al Señor Grande es Jehová Y digno de Suprema Alabanza Y su grandeza Inescrutable Cada día Yo te bendeciré Levanta su voz Alabanza Y alabaré Glorias De Dios Aleluya Cristo vive Y Él los ama Alabanza Alabanza Y alabaré Y alabaré Jehová Y digno de Suprema Alabanza Y su grandeza Inescrutable Cada día Cada día Te bendeciré Cada día Cada día Cada día Lunes La misericordia Ha sido grande Te alabamos Y te bendecimos Señor Aleluya Si esas palmas Son para el Señor Béselas a Él Fuentes manos Y alabes Su misericordia Aleluya Te adoramos Señor Dígase a Él Todo lo que tiene Hermano Dígale cuánto Amén Si Él dio Todas su vida Ferramo Su sangre Por ti Bespiraba De esa cruz Aleluya Te adoramos Te decimos que te amamos Que te adoramos Que te adoramos Aquí está tu iglesia, Señor Aquí está tu pueblo, Señor Aquí están tus servidores, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti ¿Cuánto se lo dice, Señor? Y no mirar atrás Seguir tu caminar Seguir sin desmayar Postrado ante tu altar Y no mirar atrás Se lo quiere decir el Señor una vez más, Señor Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postrado ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Tú mereces agua viva Para que sigas adelante Vendrán los años Y tú seguirás siempre firme Como un roble Aleluya Yo sé que estás aquí, Señor Yo sé que estás aquí Si usted lo está sintiendo, hermanos Voces, deleites en él Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Pues alienta mi alma Levante su voz al cielo y dígame Alí Sí, Señor Él es quien te da la fuerza Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí, Señor Yo sé que estás aquí, Señor Sí, Señor Yo sé que estás aquí, tú eres alienta mi alma Alientas mi alma Alientas mi alma Alientas mi alma Yo sé que estás aquí, tú eres alienta mi alma Alientas mi alma Alientas mi alma Alientas mi alma Tú alientas mi alma Señor Yo sé Que estás a ti Aleluya Abierta cada vida A aquel que ha venido necesitado A aquel que ha venido Atribulado Triste Enfermo Puede encontrar en ti Ese refugio, esa paz Aleluya Así es, alaben hermano De la gloria al Señor Llénese 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 Gracias Señor Te alabamos, te alabamos, te alabamos, te damos gloria y honra Señor, aleluya, bendito sea tu nombre Señor, aleluya. Si es ahí está el Señor a tu lado, te alabamos, es el Señor. Gracias. 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 a Dios, hermanos. A Él sea la gloria. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Bien, pasamos a otro momento especial, hermanos, que es parte de nuestra bendición también, es el poder dar nuestras ofrendas y nuestros diezmos para que la obra de Dios pueda continuar, hermanos. Así que prepárense, dé conforme el Señor haya puesto en su corazón, eso haga, porque dice su palabra que Dios bendice al dador alegre. Vamos a orar para que Dios esté bendiciendo a cada uno de mis hermanos que lo hacen con gozo y alegría. Oramos Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta tarde. Venimos delante de Ti, Señor, con nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Pedimos que bendigas a cada uno de los hermanos y hermanas que lo hacen. Bendice sus vidas. Bendice, Señor, el esfuerzo que ellos hacen, Señor, para que tu obra siga adelante, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden pasar, hermanos. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Amén. Vamos a decirle en esta tarde. No tenemos cómo pagarle todo lo que Él ha hecho, pero hay gratitud, hay agradecimiento en nuestras vidas. A meditar a Dios mío en las cosas que me has dado. Mi corazón, mi corazón se llama turbado de emoción, pues no encuentro palabras con que expresar a mi Cristo. El agradecimiento de mi alma para ti, agradecimiento hay en mi corazón. Un canto de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado. Y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Gracias Cristo, no tenemos como pagar. Gracias Cristo, no tenemos como pagar. Gracias Cristo, no tenemos como pagar. Señor, agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, te llevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Gracias, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios, hermanos. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga a todos, les aprecio, les amo, hermanos, realmente son de mucha bendición para mi vida. Agradezco al Señor, al Pastor Jesús, su esposa, a mi hermana Mauda, a todos, hermanos, familia Chichilla, por abrirme sus corazones y darme ese abrigo, hermanos, que Dios les bendiga. Y en esta tarde damos ya el tiempo al Pastor Osvaldo. Vamos a dar el tiempo al Pastor Osvaldo. Gloria al Señor. ¿Cuántos se gozan de estar en este lugar? Que bueno, porque la fiesta continúa. Amén. Si gusta ponerse sobre sus pies, hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor. Y lo hacemos en el libro de los hechos, de los apóstoles. Y lo hacemos en el capítulo 26. Cuando lo tenga, puede dar un fuerte gloria a Dios. Ya lo tenemos. Dice así el versículo 12. Dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lenguas hebreas, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duracosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, o para esto he aparecido a ti. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe que es en mi nombre, o que es en mi perdón de pecados y herencia entre los santificados. Vamos a orar, hermanos, y hay una petición de una niña que nació con sus órganos de fuera de su estómago. Y creemos, hermano, de que al Dios a quien hemos venido a adorar es real y verdadero. Digámosle, Padre, que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de estar aquí reunidos ante tu presencia, Dios. Padre, venimos ante tu trono de gracia, Dios mío, agradecido, Señor, por la obra que has hecho en nosotros. Y de igual manera, Señor, creyendo que tú eres un Dios real, que tú eres un Dios verdadero, Señor. Que se mueve en cualquier circunstancia, Dios mío. Padre, en esta hora te pedimos, Señor, por esa bebé que está allá en Colombia. Dios mío, que ha nacido Dios con sus órganos, Señor, de fuera. Padre, pon tu mano de poder sobre esta bebé, Señor. Señor, desde ya creemos que tú eres un Dios real y verdadero, Dios mío. Padre, haz una obra gloriosa, Dios, allá donde está esa bebé, Dios mío. Que tu mano de poder pueda guiar, Señor, a los doctores, Dios. Y tu mano, Señor, se deje ver por medio de ellos, Señor. Señor, desde ya creemos, Señor, que tú has hecho la obra, Padre. Señor, que tu mano de poder se mueva, Padre, para que dé testimonio de que hay un Dios real, Señor. Padre, de igual manera te pedimos en esta tarde por tu palabra. Señor, en esta tarde te pedimos, Señor, que nos hables. Háblanos, Señor, háblanos, Dios mío, que tu palabra recobre vida en medio nuestro, Dios. Y mientras tu palabra sea predicada, Dios, tú puedas hacer una obra especial, Señor, en los corazones, Padre. Desde ya, Señor, declaramos la victoria, Padre. Desde ya quebramos toda cadena, Señor, todo pensamiento contrario a tu palabra, Dios, en esta hora, Señor. Lo echamos fuera. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Por quien te damos las gracias, Señor. Aleluya. Es una bendición el poder estar gozándonos en la presencia del Señor. Bueno, esta semana ha sido de fiesta. Aleluya. Una fiesta que no ha parado desde el viernes, sábado, domingo, martes, jueves. Viernes que fue ayer. Y hoy sábado y mañana continúa todavía. Aleluya. Cuántos se gozan por eso. Pero, hermanos, realmente más bendición es tener la palabra de Dios. Porque la palabra es la que nos ubica, la que nos habla y la que nos declara cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Cuando hablamos nosotros, hermanos, con respecto al propósito de Dios, realmente mucha gente cree que ha nacido en esta tierra. Unos creen que han nacido porque, bueno, fue casualidad que nacieron. Otros creen que han nacido porque, bueno, son producto de una relación ilícita fuera del matrimonio. Otros creen que han nacido porque, bueno, sus padres tuvieron a bien en tener a un hijo y es el producto de ellos. Pero me llama la atención porque delante de Dios o dentro de los planes de Dios no hay, sí, no hay casualidad. Sino que Dios, hermanos, permite que el hombre nazca en este mundo porque él tiene un propósito para la vida del hombre. Realmente, realmente nosotros no podemos decir de que estamos aquí porque nos plació el hecho de estar aquí en este mundo. Sino que nosotros como cristianos sabemos perfectamente que el dador de la vida, quien es Jehová de los ejércitos, a él le ha placido que nosotros naciésemos en este mundo. Pero realmente ahí es donde el hombre se equivoca y ahí es donde el hombre está totalmente equivocado porque piensa de que ha nacido en este mundo para pertenecer, sí, a una sociedad, a una, bueno, a un país. Bueno, y por qué no decirlo, a una religión y bueno, lo único que ellos creen es que el ser parte de una familia, eso basta y sobra. Y no cabe duda que mucha gente piensa así, mucha gente piensa de que el hecho de que ellos estén, sí, dentro de la sociedad, dentro, bueno, dentro de una familia que tengan un apellido. Pero realmente, hermanos, detrás de todo lo que vemos, detrás de la vida del hombre, detrás de todo ese milagro que nos inunda a nuestro alrededor, realmente hay algo que no podemos negar, y es que el hecho de que nosotros estemos hoy aquí en esta tierra, es porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas. No cabe duda de que cada hombre, cada niño, cada joven, cada persona está en este mundo, en esta sociedad, y por qué no decirlo, en este país, en la ciudad de Kitchener, Cambridge, en donde usted viva. Está aquí hermano, no para ocupar una casilla dentro de la sociedad, ni tampoco está aquí, ni ha nacido usted para que, para pertenecer a la familia que, cualquiera que sea su apellido, o para simple y sencillamente llenar el lugar de una iglesia. Nosotros estamos aquí porque hay un propósito divino de Dios en nosotros. El hombre definitivamente no puede, no puede negar de que Dios tiene un plan para el hombre. Dios tiene un plan para este mundo y el plan de Dios se va a ejecutar querramos o no querramos Oiga bien lo que voy a decir el propósito de Dios se va a cumplir en nuestras vidas querramos o no querramos Porque el que lo ha hablado es Jehová de los ejércitos Y lo que él habla es real y verdadero y nadie puede cambiar lo que él ha establecido Porque uno hermanos de sus títulos es fiel y verdadero La Biblia dice de que en el hombre hay mentira pero en él sólo hay verdad Pero realmente hermanos los de allá afuera pueden pensar lo que ellos quieran Los de allá afuera los que no tienen un conocimiento de que Dios existe De que Dios es real y que Dios tiene propósitos para la vida del hombre pueden pensar lo que se les dé la gana Pero realmente nosotros como iglesia tenemos que tener bien claro cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas Yo les pregunto en esta tarde cuantos tienen claro el propósito de Dios en su vida No de verdad cuál es tu propósito sería la pregunta más directa Cuál es el propósito de Dios en tu vida acá en la tierra Bueno alguien me pudiera decir hermano realmente yo siento que el Señor me ha traído para que para ganar dólares a Canadá Y realmente hermanos todos estamos aquí en este país excepto por algunos Buscando una mejor vida porque realmente en nuestros países bueno vivíamos diferentes Pero en realidad nos venimos para estos países buscando una mejor vida Más sin embargo hermanos hemos estado en estos países y al fin Dios nos ha encontrado Y nos ha dado si nos ha dado la oportunidad de conocerle de tener ese encuentro con él De poder saber de que sólo en él hay propósitos y no casualidades Dios no se equivoca, Dios nunca se ha equivocado Alguien podrá decir hermano yo vine a dar de casualidad a este país Y estoy en medio de ustedes por casualidad no hay casualidad Es que Dios nos ha traído porque él tiene un propósito para tu vida Pero realmente el hombre siempre ha pensado de que Dios no tiene propósitos para su vida El hombre se maneja en su propio que en su propia mente se maneja con sus propias decisiones en esta tierra Dejando por un lado lo que realmente Dios quiere para nosotros Nosotros como iglesia tenemos que tener bien claro y es De que si Dios nos ha juntado como iglesia es porque él quiere hacer algo grande con nosotros Es porque realmente hermanos y él nos llamó de las tinieblas a la luz admirable Es porque él quiere dar a conocer algo, él quiere usar nuestras vidas Lo que es lo que pasa, lo que pasa es de que muchas veces nosotros tomamos una posición como de temor Tomamos una posición como que no servimos para nada Tomamos la posición de que no, yo no, que lo haga otro, no Es que hermanos querramos y lo vuelvo a repetir Querramos o no querramos Él cumplirá el propósito de Dios que él tiene para tu vida Porque si no echemos un vistazo y echemos un vistazo hermanos Es que cuando Dios quiere hacer algo con la vida del hombre Él lo hace, él llama, él trabaja y él va a tratar con cada uno de nosotros Es que Dios no puede, oiga bien el propósito de Dios no se puede No se puede realizar si no tenemos bien claro para lo cual hemos sido llamados Jamás el Señor va a usar a una persona que no haya entendido que todo lo puede Porque hay una mano poderosa que lo sostiene Que lo ha llamado con un propósito que lo sostendrá Que le dará la fuerza, no importa el lugar, situación y circunstancia El que Dios llama tiene que estar seguro Que el que le llama es poderoso, es fiel, es verdadero Y le sostendrá, no importa la circunstancia Pero para que Dios cumpla el propósito de nuestras vidas Tiene que haber un quebramiento, si tiene que haber un quebranto de la vida del hombre Porque el hombre es orgulloso, el hombre es arrogante El hombre hermanos es tan arrogante que para tomar decisiones Ni siquiera que, ni siquiera consulta al creador de las cosas Pero hermanos por eso tenemos acá la palabra del Señor Que nos ubica, que nos dice y me llama la atención Porque si echamos un vistazo en el Antiguo Testamento Nos daremos cuenta de que cuando Dios va a hacer O si o va a cumplir el propósito en la vida del hombre Él va a llamar Pero cuando Dios quiere hacer, si eso con el hombre Él pondrá los lineamientos Por eso es de que aquel niño bonito que todo lo tenía Aquel que tenía que, que comía uvas Que comía que, todos los manjares Que comía que, todas las comidas buenas No podía Dios, que no podía ser La voluntad de Dios o el propósito de Dios Porque el hombre tiene que reconocer Que es la mano de Dios Y estoy hablando de Moisés El Señor tenía un propósito para este hombre El propósito de Dios para Moisés Era libertar al pueblo de Israel Era que, era libertar a su pueblo Mas sin embargo, oigan bien lo que les voy a decir Mas sin embargo Dios viene y permite Que mate a su prójimo Es decir, de que cuando el propósito de Dios Empieza Dios a tratar con uno Hermanos, muchas veces pensamos que Que es algo ilógico Que como es posible de que Dios va a usar a cierta persona Como es posible que Dios me va a usar No, es que no es con nuestra fuerza No es el propósito nuestro Porque cuando el propósito de Dios Está para cumplirse en tu vida Dios pondrá los métodos para quebrarte Para hacerte que Para hacerte polvo Y del polvo como aquellos huesos secos En aquel valle Levantar un ejército Pero conforme a la voluntad de Dios ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios La que se tiene que hacer Aleluya Oye ese aplauso Es para el Rey de Reyes Pero viene Moisés Viene Moisés Y comete un asesino Mató Y se va Moisés al desierto Y ahí empieza la mano de Dios A trabajar en este hombre Es que hermanos Podemos ver De que cuando Dios Quiere hacer el propósito Acá en la tierra No necesita Sábelo todos No necesita Que no necesita Hombres inteligentes No necesita Mujeres Que inteligentes Lo que Dios Anda buscando es Hombres pecadores Mujeres pecadoras Que no sirven para nada ¿Por qué? Porque cuando somos pecadores Cuando no servimos para nada La mano de Dios Se hace ver En las vidas De los hombres Porque la gloria Solo le pertenece Aquel que hizo Los cielos Y la tierra Pero aquel Hermanos Aquel lo llama El Señor Al desierto Se va huyendo Al desierto Y estando En el desierto Hermanos Allí tiene Un encuentro Personal Con aquel Que hizo Los cielos Y la tierra Nadie puede Hacer La voluntad De Dios Si no tiene Un encuentro Personal Con Dios Nadie 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 Puede Los hombres Del ayer Hicieron La obra De Dios Hacían Descender Fuego Del cielo ¿Por qué? Porque tenían Un encuentro Personal Con aquel Que los había Llamado Moisés Me llama La atención Dice La Biblia Que él Miraba Una zarza Que ardía Y cuando fue A ver Era el rey De reyes Y señor De señores Que se le aparece Y le dice Tengo un propósito Para tu vida Tengo un propósito Para ti Y aquel Empieza Pero yo no sé Que propósito ¿Cuál es el propósito? Quiero que vayas Y regreses Allá donde está Faraón Y libertes A mi pueblo ¿Cómo es posible? Le dice Si yo no sirvo Para nada Si es que realmente ¿Qué le voy a decir? Y le dice Es que no tienes Que decir nada Lo único Que tienes que hacer Es obedecerme Y cumplir El propósito Que yo tengo Para tu vida Y entonces ¿Qué le voy a responder? Y el Señor Le dijo Solo di Me ha enviado El gran Yo soy Es lo único Que tienes que decir Hermanos Y vemos Cómo Dios Llama a Moisés Ese hombre Cuando regresó Ya no era El mismo Moisés Ese hombre Cuando llegó Delante De Faraón Era un hombre Que había entendido El llamado El propósito De Dios Para la vida De él Él sabía Cuál era El propósito De Dios Él sabía Para qué Lo había llamado Él sabía Cuál era Cuál era Lo que él Tenía que cumplir Y cuál era La misión De Moisés La misión De Moisés Era mostrar Que él había creído En un Dios Verdadero La misión De Moisés Era mostrarle A Faraón Que él Iba En el nombre Del gran Yo soy Mostrarle Al mundo Entero De que él Había aceptado El reto El llamado De Dios El propósito De Dios Porque a quien Dios llama Jamás Quedarán Avergonzado Porque la boca De Jehová Lo ha hablado Aleluya Y vemos En el libro De Éxodo Cómo Cómo Dios Cumple el propósito De Moisés Llega allá Y la Biblia Dice Con mano Poderosa Salió El pueblo De Israel Con mano Poderosa De noche Era una nube Era así Esa nube Se convertía Hermano En una antorcha Grande Que le daba luz Le daba calor En el día Que era una nube Era una nube Hermanos Que le daba Que le daba La sombra ¿Por qué? Porque Moisés Había entendido El propósito Por el cual Dios le había llamado Ahora yo les pregunto Acaso no cumplió Dios el propósito En Moisés Yo les pregunto ¿Lo cumplió o no? Claro Mira le dijo Hasta aquí llegaste Le dijo Y llegó Si prácticamente Llegó A la orilla A la frontera Y le dijo Mira Le dijo Vas a ver Le dijo Que es la tierra Que yo he prometido A mi pueblo Y dice Que Moisés Solo lo vio Pero no pudo entrar Y ese mensaje El punto es Que Dios Cumplió el propósito En la vida de Moisés Dios va a cumplir El propósito En la vida De ustedes En la mía Porque nosotros Ya no somos Hijos de tiniebla Somos hijos de luz Y si somos hijos de luz El que gobierna Nuestra vida Él tiene un propósito Para nuestra vida Y que lo va a hacer Quieras o no quieras Él lo va a cumplir Alguien me decía Hermano Es que yo Yo realmente Yo debería de estar muerto Si pero no estás muerto Estás vivo Y si estás vivo Es porque hay un propósito Para tu vida De parte de Dios Hermanos Dios Cuando Él Quiere hacer algo En la vida del hombre Él va a hacerlo Él va a cumplirlo Él lo va a hacer real Él lo va a hacer real Aunque quieras morirte No vas a poder Porque la mano de Dios Tiene que cumplir Ese propósito En tu vida Aquel hermanos Que había hecho Descender fuego El fuego del cielo Aquel que había visto La mano de Dios Actuar Dice la Biblia Que cuando Elías Oró El fuego Descendió Y dice la Biblia Que lamió Todo lo que estaba En el altar Una vez más Dios estaba mostrando De que Él Era su siervo De que Él Lo había llamado De que Él Tenía que establecer La verdad Es en esta tierra Pero que fue Lo que pasó Lo que pasó Fue De que una vieja Brava Le dijo Mira Le dijo Vas a morir Le dijo Mañana vas a estar Como mis Como mis profetas Vas a estar Como ellos Vas a morir Vas a morir Y a que Le entró miedo Le entró miedo Y se fue Dentro del desierto Se fue Dentro al desierto Y allá Metido en el desierto Decía Estas palabras Señor Yo no sirvo Para nada Yo no sirvo Yo no soy mejor Que mis padres Yo no soy mejor Que mis padres Mátame Mátame Pero Dios No había terminado El propósito En el día Sino que vino El ángel De Jehová Y dice Que le dio De comer ¿Por qué? Porque Él Tenía que terminar El propósito En esta tierra Aunque muchas veces Queremos morirnos Aunque muchas veces Queremos que ya no Ya no podemos Pero aquí Estás vivito Y coleando Porque Dios Quiere terminar El propósito Contigo Aleluya Y le dijo Levántate 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 Elías Y el Señor Y el Señor Y le dice Señor es que soy El único Que he quedado Todos se han ido Tras los bajales Todos se han ido Tras los bajales Y estoy solo Tengo celos Celos De tu obra Celos De tu De lo que tú Quieres hacer Pero estoy solo Y le dice El Señor No estás Solo Elías Me he guardado Rodillas Que no se han Doblado Antebal Y le dijo Largo camino Te espera Levántate Ve Y unge A Julano De tal Y aquel hombre Se levantó De la cueva Y hasta que No cumplió El propósito De Dios En la vía De Elías No se fue En aquel Carro de fuego Uno dice Señor Yo ya no aguanto Es que el Señor Te ha traído Para cumplir El propósito De Dios En tu vida Pero la iglesia Duerme Duerme Y no he entendido Cuál es el propósito De Dios En la vida De la iglesia Es de establecer Las verdades De Dios En la tierra Es de pelear La batalla Cada día Es de decirle Señor Cumple Tu propósito En mi vida Haz tu voluntad En mi corazón Haz lo que quieras Hacer Lo hemos perdido Ese sentir Pero Elías Cumplió El propósito Dios Cumplió El propósito En la vida De Elías Dios Lo hizo Dios Lo hizo Y ahora Hermanos Tenemos A un Elías A un Elías Que fue Llevado Al cielo Tenemos A un Elías Que hizo La voluntad De Dios En la tierra Pero me llama La atención Estos versículos Que hemos leído Porque muchas veces Contra Dios Dice la Biblia De que Él De que Él Él dio testimonio Él dio El aval Para que Mataran A Esteban Cuando apedrearon A Esteban Cuando lo mataron Cuando Esteban Vio El cielo Abierto Saúl Saúl Pero más Sin embargo La voluntad De Aquel Que nos ha llamado No es Que no es Lo que nosotros Creemos Que está correcto Sino que es Lo que su palabra Dice Ir por todo El mundo Y predicarle A todas las criaturas Y el que cree Y fuera bautizado Ese será salvo Ese es el llamado De la iglesia Pero Saúl Lo me llama La atención Que un día Él dijo De Mencartas Yo voy a ir A Damasco Yo voy a ir Y voy a traer A todos esos A esos De la secta Del Nazareno Y me llama La atención Hermanos Que dice la Biblia Que iba camino A Damasco Que iba camino A Damasco Y eso Oiga bien Eso es Lo que Hemos leído Donde dice El versículo 13 Cuando a mediodía Dice Versículo 12 Ocupado en esto Iba yo A Damasco Y que dice Y con poderes Y en comisión De los principales Sacerdotes Cuando a mediodía Oh Rey Yendo por los caminos Vi una luz Del cielo Que sobrepasaba El resplandor Del sol La cual me rodeó Y a mí Y a los que iban Conmigo Es decir De que el propósito De Dios Para Saulo Todavía No se había cumplido Pero que En ese día Dios le iba a mostrar Cuál era su propósito Cuál era el propósito De Dios Para la vida De Saulo Él iba Hermanos Si Con cartas Con poderes Allá A la ciudad De Damasco Para ir Si A prisionar A los cristianos Más sin embargo Dice este versículo Que leímos Que iba Cuando dice Que dice Cuando iba De camino Cuando vio Una luz Más resplandeciente Como el sol Iba camino A Damasco Cuando tuvo Aquel encuentro Con el rey De reyes Y señor De señores El señor Oiga bien Lo que le voy A decir Cuando Dios Tiene propósitos Para tu vida Tú no vas A entender Cuál es el propósito Que tiene Dios Para tu vida Hasta que tengas Un encuentro Personal con Dios Porque cuando no tienes Ese encuentro Personal con Dios No podrás entender El lenguaje de Dios Porque el lenguaje De Dios De la única manera Que se entiende Es teniendo El encuentro Personal Con aquel Que hizo Los cielos Y la tierra Cuando tenemos El encuentro Con Dios Nuestros pensamientos Nuestras ideas Quedan fuera Son basura Porque aquel Que hizo Los cielos Y la tierra Ese conoce Nuestros corazones Ese conoce Nuestras vidas Ese conoce Que es lo que sentimos Ese sabe Que es lo que queremos Pero no es Lo que nosotros Querramos Es lo que Él quiere Para nosotros Saulo iba Muy campeón Saulo iba Muy contento Dijo Yo hoy voy a ir A hacer La voluntad De Dios Voy a atrapar A estos A estos Del nazareno A los de esta secta Más sin embargo En el camino Mi Cristo Lo interceptó Como a nosotros Un día La mano de Dios Nos interceptó Dijimos Yo voy a ir a Canadá A hacer dólar Pero ahora Viniendo a este país La mano De aquel Que murió En la cruz Del calvario Nos dijo Alto Alto Y tuvimos Un encuentro Personal Con él Y nos cambió La mente Nos cambió El corazón Y aquí estamos Dándole gloria Al que gloria Merece Su nombre Su nombre es Jesucristo De Nazaré A él Sea la gloria Por los siglos De los siglos Saulo tuvo Ese encuentro Y cuando Tuvo ese encuentro Hermanos Sucedió Algo Maravilloso Sucedió Algo Tremendo Sucedió Algo Que realmente Cambió El rumbo De su vida Porque dice El versículo 14 Y habiendo Caído Todos nosotros En tierra Oye una voz Que me hablaba Y decía En lengua Hebrea Saulo Saulo Porque me persigue Dura cosa Te es Dar cosas Contra el aguijón Es decir De que cuando Dios Lo interceptó En el camino Cuando Dios Cuando Saulo Tuvo ese Encuentro Con él Dice Que le dijo Estas palabras Saulo Saulo ¿Por qué Me persigues? Te es Duro Es dar Cosas Contra el aguijón Hermanos Es que Nadie Puede Pelear Contra el Dios Que hizo Los cielos Y la tierra Aunque tú Digas Yo no voy A hacer Lo que tú Quieras Aunque tú Hagas Como Jonás Hizo Jamás Podrás Huir De la Voluntad De Dios Nosotros Hemos sido Llamados En la ciudad De Kichen No para Ser títeres Del diablo Hemos sido Llamados Para establecer Las verdades De Dios Acá En esta ciudad Pecadora Hemos sido Llamados Para levantar El estandarte De la verdad De Dios Ya no Somos Del diablo Ya no Somos De Satanás Somos De aquel Que hizo Los cielos Y la tierra Pero a veces Nos encontramos Dando que Es como Dice Pablo Aquí Es como Que estuviéramos Con un clavo En la pared Y usted Le dé con la frente A ese clavo Muchas veces Nos encontramos Peleando Contra Dios Creyendo Hacer La voluntad De Dios Caemos En el error Que estamos Peleando Contra Dios Como Jonás Le dijo No Le dijo Quiero que vayas A Mínive Quiero que le prediquen Misericordia Pero él En vez de agarrar Para qué En vez de agarrar Para Kitchener Aquí en la iglesia Se fue para otro lado Dijo No yo me voy Para Alberta Yo me voy Para dónde Para El Salvador Yo me voy A relajar allá Yo me voy A relajar En el invierno No Si el Señor Te ha traído Te ha dado Estabilidad Que te ha dado Que economía Te ha dado Todo No es para Que pierdas El tiempo Peleando Contra Dios Es para Que nos humillemos Y escuchemos La voz de Dios Que somos Una iglesia Pentecostal Que habla Que hay un Dios Vivo Que hay esperanza Que es el que Servimos Es aquel Que hizo Los cielos Y la tierra Aleluya Aleluya Tengo el honor Y el privilegio De estar gritando Toda la semana Y no se me ha acabado La garganta ¿Por qué? Porque he entendido De que el que me ha llamado Es fiel Y verdadero Que cada vez Que le busco Más Siento su presencia Que cada vez Que grito Más Siento ganas De gritar Porque he entendido El propósito De Dios Para mi vida Entiéndanlo Ya Bienvenidos A voz De restauración Kirchen El señores Donde la palabra Se predica Como es Donde no hay Tapujo Donde si la palabra No nos habla Seremos Como los del montón Pero bendita Palabra de Dios Que un día Nos interceptó Y un día Dijimos Yo te acepto Como mi único Salvador Y aquí estamos Levántate Iglesia Y te alumbrará Cristo Oh si ese aplauso Es para mi Cristo Dale aplausos Al Rey De Reyes Y quieren que vaya Un poquito Más profundo Peleamos Y nos dejamos Contra Dios Y nos dejamos Y miren Es que el menú Es el mismo Que ayer No les cambié El menú A veces A veces Pensamos Pensamos que esto Hermanos Es que los hombres Y no es así A veces No ustedes A presupuestos Pero hay quienes dicen Si a mí me dieran Si a mí me dieran la oportunidad Sientes Que estás peleando Contra Dios No hombre Si es que miren yo Si yo fuera líder Si yo fuera supervisor Yo no Es que muchas veces Nos encontramos Peleando Contra Dios La iglesia Jamás 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 Tiene que ser Dividida ¿Por qué? Porque cuando Aquellos tres Que estaban En la cruz Y se había llegado La hora Dijeron los soldados Bueno ya Demone de una vez Matan a esto Y agarraron Y le quebraron Las piernas A uno Y fueron Y le quebraron Las piernas A otros Para que se murieran Rápido ¿Qué fue lo que pasó Con Cristo? Con Cristo No le quebraron Las piernas Porque la iglesia Es la esposa Del Cordero de Dios Tenemos que estar Unidos Peleando la batalla En un mismo sentir Buscando ¿Cuál es el propósito De Dios? En vez de estar Peleando los unos Con los otros Pareciendo como Locos Locos Entremos en cordura El Señor Nos ha llamado Para que peleemos Pero con el que está Allá afuera No entre nosotros Mejor humillémonos Delante de Dios Y que el Señor Nos toque En esta tarde Y entendamos Que Dios Tiene un propósito Para la iglesia Voz de restauración Kitchener Y los que me están Viendo por Intener También Dios Tiene un propósito Aleluya Y como dijo Y como dijo El predicador El día Sábado Domingo No sé Miren 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 Vivo El 67 184 Life Con el Tango Grábeselo Bien Dios Quiere cumplir El propósito En tu vida Pero dejemos De pelear Contra Dios Hay hermanos Si es que mire Si yo fuera El pastor Yo haría Las cosas Así Necios No hemos Entendido Que es la Autoridad Aquel Que no ha Entendido Cuál es El propósito De Dios Para esta iglesia Está peleando Contra Dios Porque Dios No nos ha llamado A pelear Entre nosotros Dios nos ha llamado A que miremos El blanco Perfecto Y el blanco Perfecto Tiene nombre Se llama Jesucristo De Nazaret A él Sea la gloria Por los siglos De los siglos Aleluya Happy Cana Para todos Hoy Les traigo Las buenas Nuevas De salvación Para que Despertemos Para que Entendamos Que no hemos Sido llamado A solo Ocupar Una banca No Dios quiere Usarte Se pierde Kitchener Se pierde Se pierde Cambridge Se pierde Que la ciudad De Guarenlu Y no hacemos Nada Lo que hacemos Es sentarnos Allá en la cueva Como Elías Ya salgamos De la cueva Y digámosle Señor Cuál es Tu voluntad Cuál es El propósito Para mi vida Y el Señor Te va a decir Cuál es El propósito Para ti Aleluya Dios es real Ya no se predica De esos mensajes ¿Sabe qué se predica Ahora? Mire hermanito Usted es un gran Siervi Es un gran Pecador Mire hermanito Usted como Luz al Señor Usted tiene de todo Espérese Que el Señor Le quite todo Porque a Saulo Le quitó El orgullo Servidores Orgullosos Que ni siquiera Saben que es Humillarse Delante de Dios Mucho menos Delante de los hombres Que miran La obra de Dios Como que si es Híper esta cosa Como que si es Miguel No Esta obra Hermanos Tiene un alto Precio Lea los cuatro Evangelios Y se dará cuenta Que el precio Que tiene En la sangre Del Cordero De Dios Que hizo Que hizo posible Que ahora Estemos aquí Gozando De las Grandezas De aquel Que nos Ha llamado A él Sea la gloria Por los siglos De los siglos Aleluya 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 A Cristo Sea la gloria Pero cuando El Señor Llegó Dice que Todos cajeron Al suelo O no Dice así Dice Entonces Dice Que le dijo Dice Habiendo caído Todos al suelo Le dijo Saulo Saulo Por qué Me persigues Y le dijo Entonces Dijo Dije Quien eres Señor Quien eres Y el Señor Le dijo Yo soy Jesús A quien Tu persigues Y le dijo Y le dijo Yo soy Jesús A quien Tu persigues Pero oiga bien Pero le dijo Pero levántate Y ponte Sobre tus pies Porque para esto He aparecido Para ti Para ponerte Como ministro Y testigo De las cosas Que has visto Y de Aquellas En las cuales Me apareceré Hermanos Es que nosotros Nosotros no estamos Aquí por casualidad Mire nosotros No merecíamos La muerte Nosotros no merecíamos El infierno Pero La mano Poderosa De Dios La misericordia De Dios Si Esa misericordia Esa gracia Metió su mano Allá en el lodo Cuando estábamos Untados del pecado Él nos sacó Él nos dio Vida eterna Y aquí estamos Ya no somos Borrachos Ya no somos Drogadictos Ya no somos Pecadores Ahora somos Reyes Y sacerdotes Para la gloria De aquel Que hizo Los cielos Y la tierra No hermano Es que mire Yo realmente A mí me gusta La iglesia Y a mí me gusta Como predica El pastor Mire pero A mí realmente No me gusta Meterme en eso Porque bueno Solo problemas Si que quieres Si nosotros Somos luz También hay tinieblas Porque que comunión Hay con la luz Y con las tinieblas Si somos luz Tendremos guerra Todos los días Pero no importa Porque aquel Que hizo los cielos Y la tierra Te ha llamado Y si él Los ha llamado Nos ha dado Las armas Que son espirituales Nuestra guerra No es contra Tu prójimo Es contra Satanás Y que el Señor Lo reprenda En esta tarde Le dijo Saulo Le dijo Yo te he apartado Levántate Levántate Porque ahora Te voy a decir Cuál es el propósito Para tu vida Le dice Oiga bien En el versículo 16 Le dice Levántate Y ponte Sobre tus pies Porque Para esto Me he aparecido A ti Para ponerte Como ministro Dios Se te ha aparecido A ti No para que Lo metas Debajo De la cama Lo que te ha dado Es para que Para que le des Testimonio A los demás Que tienes A un Dios vivo A un Dios real A un Dios verdadero Hermano Dios es real Dios sana Dios salva Dios levanta Dios es el que hace Todas las cosas Posibles La iglesia No ha sido llamada Solo para tener Un nombre No Ha sido llamada Para establecer Las verdades De Dios Para predicar En esta ciudad Pecadora Que todavía Hay esperanza Y esa esperanza Tiene nombre Su nombre Es Jesucristo De Nazaret Si estás En esta iglesia Y eres cristiano No puedes Escapar De la voluntad De Dios Jamás Jamás Aunque Aunque Hagas Lo que Hagas Te vayas Para China Te vayas Para El Salvador Te vayas Para Costa Rica Donde quiera Que estés Siempre Vas a terminar Haciendo Haciendo la voluntad De Dios Porque Dios Te ha llamado Con un propósito Y ese propósito Es Que cumpla La voluntad De Dios Y cuál es Hermano Yo no sé Yo no sé Cuál es El propósito Que Dios Tiene Para tu vida Yo el mío Si lo sé Y cuál es El tuyo Cuál es El tuyo Para eso Yo voy a tener El valor De verlo Cuál es El propósito De ti Cuál es El propósito De Dios En tu vida Ya voy a Preguntar ¿Qué es Ya te lo quiero ¿Cuál es ¿Cuál es Bueno ¿Cómo dices No ir ¿Cuál es Y lo estás haciendo Estás ganando Almas Para ti Haciendo Contesté No es que Miren hermanos Es que si la palabra No nos confronta De que sirve Que yo no estoy aquí Matando la garganta Porque aquí No hemos venido A perder el tiempo Aquí hemos venido A que Dios Al retiro Fuimos Fuimos Con un propósito ¿Cuál era? Que el Señor Nos llenara Y nos hablara Y el Señor Nos habló Pero realmente Estamos haciendo El propósito Que Dios Quiere para ti Porque A Saulo Oiga bien A Saulo Le dijo Le dijo Claramente Cuál era Levántate Le dijo Porque Ponte sobre Tus pies Porque para esto Me he aparecido Para que Para ponerte Como ministro Miren Si la mayoría Del Nuevo Testamento Lo tenemos Con la revelación Que Dios Le hizo A Pablo Tenemos Tenemos Corintios Tenemos Gálatas Libro de los Hechos Hablan de Pablo Colosense Segunda Hermanos Tenemos La revelación De Dios Yo les pregunto ¿Acaso No valió la pena Que Dios Interceptara A ese hombre? Claro que sí Valió la pena Y le dice Oiga bien Y le dice Y también Para ponerte Por ministro Y testigo De las cosas Que has visto Y de aquellas En que me apareceré A ti Oiga lo que le dice Librándote ¿De quién? De tu pueblo ¿Cuántos eran Católicos aquí? Pero aquí estamos Ahora El Señor Nos sacó De las tinieblas A su luz Al mirable ¿Cuántos eran? Mejor Ya ni pregunto Pero ¿Cuántos eran? Ladrones A los niños ¿Cuántos eran? Drogadictos Borrachos Miren hermanos A la edad A la edad Tan corta Yo les quedaba Tirado en los bares Y miren La familia Solo para ese sitio Para perderlo a uno No por eso Tengan cuidado Con quien mandan A sus hijos Porque la misma familia Los hunde en el pecado Tiraron los bares Hermanos Poblos Borrachos Hermanos Ni iba a la escuela Por andar borracho De allí Nos sacó el Señor Nos apartó Nos ha traído Aquí a esta ciudad Tenemos techo Tenemos comida Tenemos trabajo Y también tenemos Un lugarcito Donde reunirnos Y decirle Padre Aquí estoy Te amo Señor Te amo Como no darle Gloria El que gloria Merece Aleluya Porque me vas A ser testigo Hermanos Miren Si Pablo Ese Sufrió cárcel Ese Sufrió azote Ese Hasta lo mataron Pero hermano A mi me llama La atención Que Pablo Se parara Yo estoy vivo Todavía hay propósito Y seguía predicándome Hay quienes Con una media mirada Dice Ay no estoy creído El hermano Ya no voy a la iglesia No Sigamos adelante Miren hermano El Señor Jesús Tenemos que Un ejemplo Tan Tan real El Señor Jesús Cuando lo atraparon Lo bofeteaban Lo latigaron Le daban En la cara Lo escupían Pero no Lo detuvo Eso Porque él Tenía que cumplir El propósito De Dios En la vida De él Y cual era Llegar a la cruz Del Calvario Morir Y cuando murió Allá dijo Las últimas palabras Padre le dijo Lo he hecho Hecho está He cumplido El propósito Que tú has puesto En mi vida Y él murió Y saben que Al tercer día También Resucitó Y por eso Que él hizo Hoy tenemos Vida eterna A Cristo Sea la gloria Por los siglos De los siglos Él lo hizo posible Pablo hermanos Pablo era uno Que cuando estaba Encarcelado Solo cantaba Alabaré 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 A mi Señor Y empezaba A temblar Y empezaba A temblar Y las cadenas Caían Y las puertas Eran abiertas Y Dios Le daba la victoria ¿Por qué? Porque a quien Dios Llama Dios Va a respaldar Te va a sacar Del problema Te va a sacar De la angustia Te va a sacar De donde quiera Que esté Porque Él tiene que cumplir El propósito En tu vida Aleluya Uno Estamos con el Espíritu Pero cuánto No salimos Corriendo De todo Y aquí No hay otro Camino Señor Aunque Lleguemos Palo Aunque El diablo Quiera hacer Lo que sea Decir Como aquel Apóstol ¿Dónde Iremos? No hay otro Lugar No hay otro Camino Solo Él Tiene Palabras De vida Eterna Y le dice Oiga lo que Le dice Dice Para Para ponerte Por ministro Y testigo De las cosas Que has visto De aquellas En que me Apareceré A ti Librándote De tu pueblo Y de los gentiles A quienes Ahora te envío Aleluya Le dice Te he librado De tu misma Familia Te he puesto Como ministro Y ahora Te envío Para ellos Te envío A ellos ¿Para qué? Para que Abra sus ojos Así dice O no dice Sí Para que Abra sus ojos Para que Se conviertan De las tinieblas A la luz Y de la potestad De Satanás A Dios Para que Reciban Por la fe Que es En mi perdón De pecados Y herencia Entre los Santificados Aleluya Si ese hombre Si ese hombre No acepta El reto Si ese hombre No Si Se rehúsa Dios lo hubiera Hubiera hecho Cualquier cosa Pero él lo iba a hacer Pero me llama la atención Lo que dice Le dice Te he llamado Le dice Para que vayas A predicarlos A los gentiles Y le abran Los ojos De igual manera Hermano El propósito Tuyo No es Pasarla Suave No Es para que Abran los ojos Del que está Perdido Y aquel Que está Perdido En la drogadicción Decirle Te estás Muriendo Cristo te ama Ya no puedes Pero hay una salida Mira yo era esto Y era lo otro Y ahora soy diferente Y te va a decir Quien es ese Cómo se llama Dile Cristo De Nazaret Él es el que Cambia Hermano La iglesia Ha recibido Un solo llamado Y es de predicar La palabra Del Señor De hablar Que hay un Cristo Que salva De decirle al mundo Que todavía Hay salvación Para el perdido Que aquel Que está tirado De la droga Decirle Cristo te ama No hay otro llamado Para la iglesia La iglesia No es que No es una sociedad Anónima La iglesia No es para pasar El tiempo La iglesia Ha recibido Y recibió Un llamado Y es De establecer Las verdades De Dios Acá en la tierra Pablo le dijo Te voy a llamar Para que abra Los ojos Del perdido Para que abra Los ojos Para que conviertan Que para que se conviertan De las tinieblas A la luz Y la potestad Y de la potestad De las tinieblas A la luz Y de la potestad De Satanás A Dios Para que reciban Por la fe Que es En mi perdón De pecados Y herencia Entre los antiguos Que tengo Una buena noticia Y una mala Cualquiera Es primero Y con eso Voy a terminar A la mala La mala es Que si no quieres Hacerlo Dios va a tener Un trato contigo Y miren hermanos Cuando Dios Trata con uno Hombre Que fue Dios Ahí fue la misericordia De Dios Que es que David era inteligente Pero La mala es Que si no quieres Hacer el propósito De Dios Que tiene Para tu vida Vas a ir Al desierto A caminar 40 años Y cuando ya Estás bien Doradito Y bien Tostado Cuando ya No tengas Que Cuando ya Tu orgullo Se ha terminado Cuando ya Tu inteligencia No sirva Para nada Cuando no te den Préstamo En el banco Cuando te quiten La seguranza Cuando el Señor Te cierre Todas las puertas Ahí vas a ir Al que todo lo pueda Al que puede sanar Al que puede Abrir puertas Y también Cerrar Eso te va a pasar Pero saben Cuál es la buena La buena es Que hoy Es una buena Tarde Para decirle Señor Cumple tu propósito Ahí ¿Saben qué dice La Biblia? Que allá en el cielo Hay unos que nos están Viendo Como vamos corriendo Otros algo Patrojando Otros que arrastrados Del pelo Los traen Los papás Pero allá arriba Tenemos una nube De testigos Y cuando nos miran A nosotros Hermanos Peleando Eso dale Dale Si es que Que bueno Gloria a Dios Están peleando La batalla No estamos solos No estamos solos Pablo lo sabía Nosotros lo tenemos Que saber Hermano No estamos solos Tenemos al Espíritu Santo Tenemos la palabra A quien los encomiendo Dijo Pablo Que más queremos Iglesia Solo digámosle Señor Cumple tu propósito Y nosotros Y el Señor Abrirá las puertas El Señor Traerá gente El Señor Levantará Hombre El Señor Levantará Siervo El Señor Lo hará posible Al Rey De Reyes Sea la gloria Por los siglos De los siglos Si ese aplauso Es para mi Cristo Hácelo fuerte 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 Levántate 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 Ya no es tiempo De perder el tiempo Es tiempo De ayunar Es tiempo De orar Es tiempo De humillarnos Y que en la mano De Dios Descienda Nuestra vida Señor Gracias Porque no nos dejó Al olvido Sino que nos trajo A su glorioso Plan Maravilloso Maestro Cuanto le dan Gracias Al Señor Bueno La palabra Así lo da Si te va mal Ya no es Mi problema Porque la boca De Jehová Lo da Pero si quieres Tener el respaldo De Dios Y estar De la mano De Dios Ya no nos Reducemos Es que mire hermano Muchas veces Al cristiano Le encanta andar Lleno de fierco Y de pescado Con vómito Con lana Con lumbrices También Porque se comen Los peces Así nos gusta Andar Pero lleno De lana Verde Porque estamos En el viento Del cielo Y lleno De la voluntad De Dios Pero espera Que nos permiten Los hijos Entonces Ahí dirán Señor M Y cuando El pez Te vomite Para afuera La Válgala La aclaración Cuando te tire Del estómago Del mismo pez Ahí vas a ver Que hay un día Real Miren hermanos Le voy a cortar Así rápido El día de ayer Nunca me había pasado Llegué a la iglesia Tranquilo Así como yo Y empezó La lavanda Y la adoración Cuando empezó La oración Y yo voy a orar Y le hice En la silla Hermano Tenía Como unos Veinte minutos De estar orando Cuando quise levantarme No quise levantarme Y le hice Dios mío Y ya cuando Hermano Ya me levantaba La rabadía Y tuve que Hacerle Seguro Y yo intentaba Levantarme Y le decía No, no, no Y le decía Llamo a los hermanos Ya Que no Pero sabe Hermano Era el diablo El diablo Quiere que nosotros No entendamos Cuál es el plan De Dios Para nuestras vidas Saben que era Lo que quería El diablo Que no predicara Noche Hermano Miré Una lucha Y una lucha Y pasé Como unos Veinte minutos Pero miren Dije Mi esposa Yo iba al baño Algo así Todo Desrabadillado Iba caminando Y cuando llegué Al baño Hermano Me metí Y le dije Señor No es posible El diablo No es posible Que el diablo Se salga Con la suya Cumple tu propósito En mi vida En esta noche Y cuando dijeron Vamos a ver el tiempo El hermano Pase algo Algo así No en serio Mire Aquí está mi esposa Pregúntenle A los hermanos Y el baterinista Se me quedó bien Incluso el hermano Daner Y me dijo Hermano Está bien No sé Le digo yo Pero yo Yo voy a ir A predicar Y me metí Hermano Cuando me subí Al púlpito En nombre Le di con todo Y dije Señor Cumple tu propósito Jamás El diablo Podrá Hacerte frente Si estás Cumpliendo El propósito De Dios En tu vida Al rey De reyes Sea la gloria Y aquí estamos Dándole gloria Al que gloria Merece Aleluya 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 ¿Por qué no te pones de pie Y le das aplausos Al rey Al rey Al rey Alábele 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 Bendito Todo pensamiento Contrario En esta hora Lo echamos Fuera Que te mire El diablo Que le estás dando Con todo Dile diablo Yo soy de Cristo Y voy a hacer La voluntad De él Dale gloria Dale gloria ¿Por qué no aplauden Hermanos Un minuto Nada más Apláudale A él En él Somos más Que vencedores En él En él Todo es posible Tú no estás Derrotado No estás derrotada No, no, no Es mentira Del diablo Es mentira Del diablo Y que el Señor Lo reprenda Levántate ya Levántate 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 Bendito Maestro Aleluya 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 Dios es real, Dios es verdadero y Él quiere cumplir su propósito. Yo quisiera ser un llamado rápidamente, si alguien se ha sentido que se ha apartado o que no ha cumplido o que no ha escuchado la voz de Dios, se ha apartado del propósito de Dios y es que es una muy buena tarde, hermano, para que reconozcamos que necesitamos volver a ti. Si alguien quisiera reconciliarse o aceptar al Señor, yo no sé por qué puedo hacer de esto, pero si hay alguien, venga, levante su mano y donde está, Él está aquí. Una vez más puede decir, si hay alguien, pero si no lo hay, qué bueno, ¿saben por qué? Porque el mensaje era para nosotros. Así que levantemos, abre tu hogar y predica la palabra que está preparada. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Bueno, no sé si hay anuncios. Ah, bien, el hermano va a cantar todavía. Gracias. Gracias.